¿Qué es el CAROTALLER? Básicamente, el CAROTALLER es la herramienta principal del programa de atención descentralizada del paciente amputado, cuyo objetivo es mejorar la oportunidad y accesibilidad al servicio de los pacientes discapacitados en las diferentes ciudades del país. Este programa se inició el año pasado, obviamente, para cumplir las políticas tan importantes del hospital militar de mejorar el servicio y brindar calidad y humanización. El año pasado viajamos a las ciudades de Bucaramanga, estuvimos en Montería, estuvimos en Cúcuta, estuvimos en Medellín y en Barranquilla. Bueno, en total el servicio de amputados y prótesis del Hospital Militar Central entregó 680 prótesis nuevas a los pacientes amputados. Dentro del programa de atención descentralizada del paciente amputado, se atendieron 428 pacientes en las diferentes ciudades del país. Inicialmente participo en la primera fase, cuando voy con los ortopedistas y los fisioterapeutas, realizo la toma de molde y en la segunda fase lo que hago es la adaptación y prueba de soque al paciente y por último entregarle a satisfacción la prótesis al paciente. El paciente se siente muy satisfecho y cómodo, le demuestra esa alegría a uno de que uno le entrega. Ellos evitan los inconvenientes de venir aquí a la ciudad de Bogotá a gastar plata de su bolsillo y nosotros vamos a la par con el paciente de tal manera que él se encuentre a satisfacción y se vaya contento a su casa. Bueno, yo soy amputado por una mina antipersona, para mí es importante ayudarles a todos los integrantes de las fuerzas militares que están en mi misma condición, ser como un ejemplo también de que una persona como yo amputada y puede sin embargo ayudar al proceso de rehabilitación de otra persona que también está igual que yo o en peores condiciones. Entonces para mí eso es muy importante. Tenemos una agenda bien apretada para este año 2017 que precisamente el objetivo es prestar un servicio de alta calidad y llegar a todas las ciudades de Colombia. Vamos, tenemos planeado ir a Neiva, vamos ahorita en febrero vamos a ir a la ciudad de Cali, en marzo tenemos planeado ir a la ciudad de Medellín, luego vamos a ir a Montería y básicamente de acuerdo a la planeación que nos haga la Dirección de Sanidad de Ejército y la Dirección General de Sanidad donde haya más necesidad ahí estaremos con nuestro carro de taller.